¡Vamos! Gracias y adoramos Que hoy nos volvemos a ti ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Two! ¡Six! ¡Five! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Five! ¡Four! ¡Five! ¡Six! ¡Four! ¡One! ¡Five! ¡Four! ¡Five! ¡Six! ¡Otra vez! ¡En mi mayor necesidad! ¡En mi mayor necesidad! ¡Una vez más! ¡One! ¡Four! ¡Five! ¡Six! ¡Fuente! ¡Four! ¡One! ¡Two! 3 6 4 7 6 7 2 more times, 2 more times 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 4 1 5 4 5 6 4 5 5 6 Puente Bajo Espíritu Santo Te anhelamos Te necesitamos Ven a reír a Espíritu Santo Te anhelamos Te anhelamos Te necesitamos Ven a reinar Espíritu Santo Te anhelamos Te necesitamos Ven a reinar Espíritu Santo te anhelamos Te necesitamos Ven a reinar Te has convertido en viva yo necesidad 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 All right, six Oh Espíritu Santo queremos un encuentro con Jesús Oh cuanto quieren un encuentro con Jesús Oh Jesús se quieren contar contigo en esta hora Dios se quiere encontrar con nosotros en esta hora Dios se quiere encontrar contigo Oh hallelujah D, key of G Oh hallelujah Intro Quiero un encuentro con vivo Yo quiero un encuentro con vivo Yo necesito un encuentro en vivo Yo necesito un encuentro en venido En recycling All right, verse coming up Intro, intro Verse 1, 2, 3 Te buscaré de madrugada Te buscaré al anochecer Este es el tiempo, Dios de avivamiento Sé que algo nuevo tú vas a hacer Te buscaré de madrugada Te buscaré al anochecer Este es el tiempo, mañana es el avivamiento Este es el avivamiento Te buscaré de madrugada Te buscaré al anochecer Este es el tiempo, Dios de avivamiento Sé que algo nuevo tú vas a hacer 1, 2, on the 4, 3, 4 Quédate mi amado Hoy he preparado 5, 6 5, 6 5, 6 5 Quédate mi amado Hoy he preparado un andar Lléname, lléname el mar Yo necesito Necesito un encuentro contigo Un encuentro genuino Subiré al santo monte y te voy Voy a encontrar Necesito un encuentro contigo Un encuentro genuino Subiré al santo monte y te voy A encontrar Un encuentro con el amado Necesito un encuentro contigo Te buscaré de madrugada Te buscaré al anochecer Este es el tiempo, Dios de avivamiento Sé que algo nuevo tú vas a hacer Te buscaré de madrugada Te buscaré al anochecer Este es el tiempo, Dios de avivamiento Sé que algo nuevo tú vas a hacer Te buscaré de madrugada Te buscaré al anochecer Este es el tiempo, Dios de avivamiento Sé que algo nuevo tú vas a hacer Te buscaré de madrugada Te buscaré al anochecer Este es el tiempo, Dios de avivamiento